Hola, hoy te enseñaré sobre la bandeja paisa. Este plato típico colombiano cuenta con 9 ingredientes o más. En este caso los ingredientes son fríjoles, arroz, carne molida, plátano maduro, chorizo, arepa, chicharrón, aguacate y huevo frito. Los fríjoles tienen una preparación diferente en cada hogar. A veces pueden estar más espesos y otras veces pueden servirse con bastante caldo. La carne puede ser molida o en polvo. Por lo general, este plato viene con chorizo y arepa de peto, una porción de aguacate y chicharrón. El chicharrón puede ser prensado o chicharrón reventado. Y se coloca un huevo frito encima del arroz. Aquí tienes una muestra de cómo puede quedar una bandeja paisa. Buenas noches. Gracias. Gracias.